Y de los cuatro ha quedado uno que hoy especialmente me lo había cruzado, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Feliz, feliz de verte y estar acá en el Congreso, en este momento tan lindo para colega querido del alma, así que bien, bien contento porque seguimos andando la vida cantando, ya pasaron los 46, vamos por los 47. ¡Qué lindo! Yo todavía sigo escuchando el de los 30 años. Bueno, es un discazo ese que hicimos los 30 años, hay 30 invitados amigos de lujo, de lujo, y en el de los 40 también, ahora iremos por el de los 50. ¿De los 50? Ya que ir armándolo con tiempo. No sé si, bueno, ojalá que lleguemos bien para esa época, nos faltan 3 añitos y medio y estamos en los 50, ahí ya la historia. Sí, la verdad que estamos felices actuando, anduvimos por México, anduvimos por Miami, y vinimos acá, bueno, acá haciendo cosas por todos lados, vamos a estar en James Cry la otra semana, vamos a andar por la provincia de Buenos Aires. ¿Y cuál sería el secreto del éxito? ¿Trabajar, esfuerzo, más allá de la elección de las canciones? Yo no sé si el éxito en sí, pero sí que trabajamos, viste, para que esto sea una cosa que la lleve uno con orgullo, con felicidad, con mucha dignidad, y por ahí pasa la cosa, ¿no? La dignidad del canto es lo que nos enseñaron aquellos maestros inolvidables, el Chango Rodríguez, el Chúscaro, por ejemplo, él sabía de qué se trataba esto, y de maestros queridos que hemos tenido en la vida, y amigos, que nos han enseñado lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Elegimos las cosas buenas de los amigos que nos han enseñado esto. Pero una de las cosas que a mí me gusta de los cuatro de Córdoba, es a veces la elección del repertorio. ¿Se pelean entre ustedes? ¿Saben para dónde van? ¿Cómo es eso? No, no, nada. Mirá, pelearnos, podemos discutir sobre, o proponer cosas, y a algunos les gusta y a otros no, y cuando estamos de acuerdo tres y el otro no está, la hacemos, y cuando estamos mitad y mitad no la hacemos. O cuando realmente el Choya, que armoniza, dice, no me gusta la armonía, ahí le dejamos a la canción. Pero en realidad buscamos cosas que, más pensando en nosotros, pensando en la gente, que ahí está el secreto. ¿Qué es el secreto? Pensar en la gente, que lo deberían hacer todos, los políticos, todos, todos. Pensar en la gente, que es lo más maravilloso que nos ha pasado. Pensando en la gente, salió la OMA, salió del Norte Cordobés, salió Zamba de Alberdi, salió, mire qué lindo mi país paisano, salieron las canciones que la gente realmente quiere escuchar y que en definitiva convirtieron en éxito, ¿no? Mirá, yo te digo, ¿qué otro gran éxito fue esa propuesta en Cosquín de haber cantado con la Orquesta Sinfónica? Impresionante. Eso tiene que quedar plasmado en un disco. Sí, sí, que eso, estamos en el proyecto ese ahora, que se va a llamar Mita y Mita. Mirá. Mita y Mita es, en Córdoba, en muchos lugares de la Argentina, es decir, Mita y Mita. ¿Cómo vas a tomar un vino? Es decir, Mita y Mita. Mita y Mita, claro. Criollita. Y las otras siete, las que hicimos en Cosquín, más un agregado con la filarmónica. Mirá, te pregunté de intuición nada más porque dije, eso tiene que estar grabado. Y ahí se va a llamar así, Mita y Mita. Hasta ahora, cuando voy a Córdoba, porque yo estoy el único que está aquí en Buenos Aires, voy a Córdoba y ahí nos juntaremos. Y vamos a pergueñar lo que va a ser Los Criollitos y ya lo otro está... Ya está, ya está sentado porque estuvo muy bien en Cosquín. Sí, sí, fue maravilloso y fue una de las noches más emocionantes porque sentir con cuerda las canciones que uno siempre cantó con guitarra fue maravilloso. Bueno, muchas gracias, Víctor Hugo. Y ahora, para ir cerrando, ¿cómo me lo describirías al querido chaqueño Palavecino? Son de esos tipos que aparecen como apareció Horacio Baraní, que aparecen y se convierten en ídolos populares, que van mucho más allá de la canción. Son fenómenos que uno no lo puede decir. A Horacio, con casi 90 años, no puede entender que el pueblo que vaya, el lugar que vaya, chiquito, grande, viejo, lo que sea, hay una adoración por él. Y pasó lo mismo con el chaqueño. Cuando el Horacio se estaba, no despidiendo, porque no se despide nunca, Horacio es un grande que no se despide y si ojalá que esté viendo te manda... Si no, vengan pa' Plumas Verdes y él sigue. Y aparece el chaqueño, esos tipos con una voz fresca, con una voz montaraz, una voz folclórica y rompió con todos los esquemas, ¿no? Y como persona yo tengo el gusto de conocerlo, un tipo fantástico, muy profesional, muy, muy profesional y eso es lo que le ha valido, esto de llegar al lugar donde ha llegado, sin ninguna duda, es el tipo que necesitaba el folclore en el momento justo. Muchas gracias. A vos, querés.